¿Por qué a la cerveza se le dice Pola? Por una cerveza que salió como hacia los 30, 40, si no estoy mal, que se llamaba Policarpa. Y se aparecía la Policarpa Salabarrieta en la etiqueta de la cerveza. ¿Qué fue Policarpa? Bueno, fue una de las mujeres que estuvo involucrada en el proceso de independencia. Ella inclusive hizo aguardiente de manera ilegal, ¿no?